El Plano Político Supongan un frente electoral para ganarle al peronismo. A cada personalidad, a cada personaje, a cada dirigente de la oposición que se le pregunta ¿para qué es el frente de frente? Bueno, de alguna forma es para ganarle al peronismo y que depende a quién le pregunte. Este dice para ganarle al kirchnerismo de Perotti, para ganarle a Perotti, para que vuelva a gobernar una fuerza con vigor en Santa Fe. Depende, cada uno va a dar su propio argumento, pero la historia es, bueno, de alguna forma ponerle fin a la gestión Perotti y, por lo tanto, al peronismo. Ayer en Rosario se dio un nuevo capítulo, quizás hasta ahora, quizás hasta ahora el más formal de todos. ¿El más formal por qué? Porque hay foto ahí. Sí, justamente, es lo que estamos viendo. Numerosa cantidad de personas. 11 coaliciones, 11 no coaliciones, 11 fuerzas políticas que se están sumando a la coalición. Si mal no recuerdo, si mal no recuerdo, una última foto, que había sido también numerosa, se dio en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. En algún momento, cuando vino alguien a exponer, sinceramente... No, no, hubo un panel sobre cómo el Estado santafesino resolvió cobrarse la plata histórica que le debía Nación por la detracción ilegal de fondos de ANSES. En ese momento se aprovechó justamente para, bueno, de alguna forma, en el aula al verde, si no me equivoco, una de las aulas más grandes y más históricas que tiene la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Bueno, dijeron, mirá, estamos todos acomoditos acá. Alguien apretó clic, hizo flash y sacó una foto. Y obviamente fue quizás uno de los puntos más altos en aquel momento como para decir, mirá cómo está formándose el frente de frentes. Finalmente, eso se dio ayer con esa foto que ustedes estaban viendo. ¿Qué son? Están como medio difíciles de distinguir. ¿Se puede hacer zoom? Mirá, esa es la foto que... Ah, un zoom, señorita productora. Pero para, pero para un poco. ¿Ahora puede ser? Dice la nota que extrajimos de un sitio que se llama Letra P. Muy bien. Bastante informado, por llamarlo de alguna forma, por decirlo de alguna forma. Es la foto para avisar que estamos en carrera. Vámonos. Dijo exultante, justamente a Letra P. Una de las figuras que participó este miércoles de la reunión cumbre de los 11 partidos opositores al gobierno de Omar Perotti que se realizó en la ciudad de Rosario. La excusa fue consensuar posturas en torno a dos temas críticos para la provincia. La crisis de seguridad y la sequía. ¿Qué es lo que pasó justamente cuando, recién mencionábamos lo ocurrido en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL? También había alguna especie de pretexto, una causa formal. Bueno, en este caso fue decir, vamos a juntarnos para dar una postura sobre el tema seguridad y sobre el tema sequía. Y, de alguna forma, en ese comunicado, en esos párrafos que emitieron, dicen, el gobierno no le está dando soluciones a la ciudadanía. La excusa, digo, fue consensuar postura en torno a dos temas críticos para la provincia. La crisis de la seguridad y la sequía. Pero el objetivo, en realidad, dice la nota, fue mostrar por primera vez una postal de unidad que advierta la inminencia del acuerdo electoral al que el mundillo de la política ha dado en llamar Frente de Frente. Está... no está el PRO. Eh... Ahí. Yo pude identificar a alguien blanco. No, 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 espera. Espera, espera. ¿El PRO está o no está? ¿El Frente de Frente? Sí, ¿cómo que no...? No. Ahí, en esa foto, no hay ningún representante del PRO. Hay representantes de Cambiemos, como Betina Fiorito. Sí. Está al lado de Valeria López del Zar, que es concejala de Santa Fe, que es de Creo. Al lado está Cándido. Sí. Que es Puyaro. Pero no está Puyaro en la foto. Pero con Puyaro sí está el PRO, porque está Chumpitás. Claro. Exacto. Después la tenés a Leonela Catalini, al lado de Galdeano. Sí. Catalini es socialista y Galdeano está con Juntos por el Cambio. Sí. Sin embargo, lo de Galdeano... Sí. Y Galdeano, Radical, Juntos por el Cambio, está al lado de Poppy Blanco. Exacto. Que es socialismo. Es socialista. Atrás se ve a... Enrique Esteves. Enrique Esteves. Asoma por allá la cabecita de Rubén Galassi. Detrás de la segunda o tercera línea están estos dirigentes que son importantes del socialismo. Gabriel Real está detrás de López del Zar, apoyándole las manitos en los hombros a López del Zar. Perdón, Néstor. Leandro González. También está impulsando la candidatura de... De Puyaro. De Puyaro. Ahora, ¿se acuerdan cuando el intendente Jatón había dicho que el límite es corral para ese frente de frentes? Que si no, no iba... ¿Qué va a pasar con el intendente Jatón? Si, de alguna forma, hubo voluntad de formar ese frente de frentes para el intendente de Rosario, Pablo Jatón. Que en algún momento sí se manifestó bastante a favor. ¿Ah, sí? ¿Estaba Jatón? No. No estaba en ese momento. Pero estaba el creo porque estaba Ariel Bermúdez y López del Zar. Ariel Bermúdez es el operador, el diputado provincial y el principal operador del Jatónismo en toda la provincia. Felipe Miglin, como lo dijimos, estaba el ex intendente de Santa Fe, José Corral, aliados del diputado Maximiliano Puyaro. ¿Dónde está Corral? Ah, la cabecita en la... Para quien está viendo de frente la tele, una cabecita ya pelada que asoma a la izquierda. A la izquierda, en segunda pila. Es verdad, arriba por encima una señorita que tiene pantalón blanco. Exactamente. Exactamente. O señora, capaz que está. Avanza el frente de frente. Nosotros lo ponemos en signo de preguntas, pero ya desde lo internó se dice que sí, que está avanzando. El tema es hasta dónde está avanzando. Sobre todo teniendo en cuenta que los tiempos electorales ya están corriendo. Sobre todo teniendo en cuenta que el calendario electoral ya está corriendo. Más allá de que todavía falten algunas cuestiones. Hay cuestiones formales que se ven, hay cuestiones informales que quizás hacen que justamente esto hace que siga avanzando el nivel político. La efervescencia política, el reloj político obviamente sigue avanzando y el frente de frente de a poco se va cristalizando. Si hay que guiarse por esta foto, esto es una opinión sumamente personal, si hay que guiarse por esta foto ya está casi en formación. Faltan detalles, me parece. Pregunto, pregunto porque yo no trabajé el tema. Entonces hay que entender que juntos por el cambio basta formar parte del frente de frentes con el socialismo, con creo. Con el radicalismo. Claro. Pero bueno, juntos y el radicalismo ya están juntos por el cambio. Pero ahí hay dos radicalismos, Héctor. Leandro González. Tenés, bueno, tenés el radicalismo cambista y el radicalismo no cambista. Tenés el Creo, que es el partido de Hapkin. Exacto. El socialismo, el PDP. Exacto. Bettina Fiorito, que es del partido de Piqueto. Creo que se llama partido por la república. No, es encuentro republicano. Encuentro republicano. Entonces, si Pablo Hapkin... Si mal no recuerdo, contamos siete fuerzas. Bueno, si Pablo... Exacto. Y estaba el prof también, ¿no? Que nos apuntaba muy bien la productora. Si Pablo Hapkin va a ser candidato a gobernador, va a ser candidato a gobernador por el frente de frentes. Porque Creo está ahí en esa foto. Creo está con Ariel Bermúdez, López Delsar. Uno imagina que Creo, que Hapkin, que es la referencia de Creo, si es candidato a algo, va a ser por el frente de todos. Por lo tanto, si eso llegase a suceder, Pujaro ya está lanzado como candidato a gobernador. Abrí una gran interna, Pujaro, Hapkin, Florito, que ya también se lanzó como candidato a gobernador. Sumo un nombre más ahí. Sumo un nombre más. Hoy Mario Barleta dijo en varias emisoras de radio, por lo menos dos, no en varias. Por lo menos dos emisoras de radio, dijo, no me gustaría ser candidato, me gustaría ser gobernador. Dijo Mario Barleta. Pues usted no tendría que ser candidato a intendente. Bueno. El ingeniero Barleta. Eso es lo que dijo él hoy a la mañana, de su propia boca, en dos radios al menos. Bueno. Y después, entonces no va a quedar nadie por afuera del frente de frente y del otro lado va a estar el peronismo. Me parece... No, en honor a la verdad... Claro, hay también, en paralelo a este gran frente opositor, hay una construcción que ya ha dado algunos primeros pasos entre figuras como Carlos del Frade, Rubén Justiniani. Exacto, sí. Ciudad Futura. Ciudad Futura. Fabián Palo Oliver, Libres del Sur y toda la referencia. Y algún sector también del socialismo que se podría denominar un socialismo disidente, que no está de acuerdo con esta conjunción, juntos por el cambio y formar parte de una alianza con el PRO. Incluso, una de las personas que había manifestado esta disidencia es la diputada provincial Claudia Balagué. Exacto. Que ya de hecho impulsó algunas iniciativas legislativas. Por eso, me parece que, para decir que no es toda la oposición, en honor a la verdad no es toda la oposición, pero al mismo tiempo también como contrapartida, como contracara, también hay que ver que lo que es el frente de frentes o todas las expresiones del peronismo, tampoco, no sé si van a ir todas unidas. No, claro. Claro, claro, claro. Se está haciendo esa lectura también de que el gobernador Omar Perotti está mucho más cerca de la figura de Schiaretti. Claro. Hay una intención de Urtubey, que ya la mencionamos hace unos días, Urtubey Schiaretti, que había pronunciado su voluntad de unir a Bonfatti. Exacto. Es bastante... Vario pinto. Es muy variopinto, pero además es bastante difícil de encontrar. A lo mejor suena un poco ingenuo lo que voy a decir, pero es bastante difícil encontrar una línea ideológica consecuente. No, 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 creo que están bastante difusas. No, como diría Sabina, se suicidó la ideología. Claro, digamos, no, a mí me resulta bastante extraño, perdón. Después del muro de Berlín ya... No habrá revolución, se acabó la Guerra Fría. Se acabó la Guerra Fría, evidentemente. Bueno, otra idea que me ocurre, pero no quiero hacer tan larguero porque ahí está nuestro amigo Batista esperando. El único, hasta ahora que ha demostrado tener una intención de mezclarse con otras fuerzas, o sumar a otras fuerzas a su propuesta electoral, es Pujaro. Sí. Porque está con Chumpitas, hace tiempo Chumpitas es Propuro y Pujaro viene del radicalismo. Antes había sido del Frente Progresista. Después habrá listas, digamos, por ejemplo, el socialismo. ¿Va a ir mezclado con alguien? Florito. ¿Va a llevar, digamos, gente de otros espacios, de CREO o de PDPE? Digamos, se van a fusionar porque va a resultar muy interesante si después este Frente resulta ganador en las legislativas. Que a esta gente le parece que estamos hablando del calentamiento global en Júpiter. Pero cuando esto, si este Frente llegase a tener el principal rendimiento electoral, va a constituir una mayoría de 28 diputados. Pero esa mayoría, ¿va a ser una mayoría? Ah. No, y... ¿Va a ser un obis? Si el peronismo gana, ¿va a ser un obis para el peronismo? ¿O si esos 28 al día 2 terminan armando monobloques y votando como quieran, diciendo no, pero la cuestión ideológica es muy importante, esto y aquello? Todo está por verse. Todo está por verse. Y esto, recién, esta foto es para decir, bueno, tenemos postura sobre esto, pero en realidad queremos mostrar esto. Tenemos postura sobre la inseguridad y sobre la sequía, pero queremos mostrar que estamos armando un Frente de Frentes. Bueno, me parece que todavía falta. Está todo en marcha, pero todavía falta.